Día histórico para Pozo Azul. Mañana asumirá el interventor, Valdemar Müller. El amante nuevo municipio de Misiones vivirá mañana una jornada histórica. Según se informó desde Vicegobernación, el acto de asunción comenzará a las 10.30. Visita oficial a Brasil. El gobernador Hugo Pazalacua indicó que con Santa Catarina tenemos muchas cosas para hacer en conjunto. Lo aseguró en el marco de la firma de un convenio técnico específico sobre seguridad pública. El gobernador mantuvo una cordial reunión con su par de ese país, Joao Raimundo Colombo. Además firmaron un acuerdo marco de cooperación que abarca salud, ecología, deportes, cultura, agro e infraestructura. Ayudar a nacer. Tres efectivos de la comisaría de Villa Bonita asistieron a una vecina que estaba a punto de dar a luz. Cerca de la medianoche del lunes, nació un niño que se encuentra en perfectas condiciones, al igual que su madre. Uno de los policías que participó es la segunda vez que asista a un parto. Siete vuelos nominada a los premios Tato. Se dio a conocer la lista de las 50 ternas con los nominados a los premios edición 20-17. La entrega se realizará en la rural el próximo 10 de diciembre. La serie que se filmó en Misiones está nominada en la categoría de ficción, diaria, comedia. Y hablamos del kickboxing para dar una buena noticia para el deporte de Misiones porque Máximo Rolón se consagró campeón sudamericano en el evento que se desarrolló en Brasil. El misionero consiguió la medalla de oro y quiere ir ahora a competir a planos internacionales y pelear por un mundial. Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos. Comenzamos nuestro noticiero edición central. Edición de día martes. Buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir esta hora completa de noticias con novedades. ¿Qué se sabe del ARA San Juan? Que la búsqueda continúa. Y aparentemente, ¿cuántas idas y venidas en la información? Y encima es información oficial que parte de la misma Armada Argentina. Porque ahora están confirmando que hubo, sí, ocho llamados de pedido de emergencia. Ocho llamados de emergencia, que fue la madrugada de esa jornada en que el submarino ARA San Juan ha desaparecido. Lo destaca el propio Enrique Balbi, ¿no? El vocero de la Armada que siempre va a conocer información. Y reveló además que van a inspeccionar un nuevo objeto aliado alrededor de 950 metros de profundidad. Lo cual da una especie de luz de esperanza para saber si son los restos del submarino. Y además siguen esperando que lleguen más elementos de otros países para colaborar con una búsqueda, que es otro tipo de búsqueda. Esto se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque sonográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile. Y que se encuentra a 940 metros. Al momento se está realizando esa inspección y se encuentra a la espera del arribo del buque Santar, ruso, con todo su equipamiento también de inspección subacua y con todos los sensores para hacer también su propio barrido previo a utilizar el equipamiento de inspección subacua. Creo que estamos en sintonía entre lo que comunicó el señor Ministro y lo que venimos haciendo la Armada Argentina en nombre del Ministerio de Defensa. Se venía manejando la misma información. En cuanto a la finalización de la parte del rescate del caso SAR, intentamos no generar ilusiones, simplemente ser fácticos. Había seis inicialmente, quedaron cuatro, uno ya fue descartado a 477 metros como un pesquero. Y ahora se está tratando de evaluar este, que de alguna manera coincidía con la cinemática del submarino en cuanto a rumbo y velocidad respecto al centro del área que está diagramada en la placa. Y que de alguna manera el cabo de hornos pasó varias veces, obtuvo un objeto en el fondo y fue corroborado por otro buque con otro sensor. Bueno, mucha repercusión tuvo en la jornada de hoy los dichos... De ayer. ...del día de ayer, ¿no? En un programa de televisión de la Capital Federal del Ministro de Defensa Oscar Agua. Exactamente. Porque Evo estaba hablando sobre las condiciones, el tiempo que había transcurrido, y es cuando el periodista le hace una pregunta que la verdad nunca, digamos, o no se había tratado de esa manera en los medios, más allá de lo que había dicho Carrió en su momento. Ningún funcionario oficial... Pero dice Carrió, claro, no es un abuso oficial. Claro, y ni siquiera... Forma parte del gobierno, ¿no? Sí, sí, bueno, pero... Pero ni siquiera el gobierno o la Armada, digamos, en todos los comunicados había hablado de muertes. Breve, breve lo que decía Oscar Agua. Las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso, y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. Un dolor para la familia, ¿no? Sí, obviamente. Más allá de la vida, como decíamos esta mañana en la discusión, ¿no? Es como odio. Es la forma. Es la forma. Y también hay formas, aquí me corro un poquitito, para ver la imagen bonita de Eliana, que se la recuerda siempre con muchas fotografías, muchas imágenes y demás. Es una foto divina, ¿eh? Sí, obvio. Hermosa. Muy bien, ¿no? Evidentemente, él en su lugar de trabajo. Uno debe suponer que con la ropa que la hemos visto en las últimas fotos y filmaciones. Pero aquí, por ejemplo, a ver, quiero comparar. Ahora, porque con esta iniciativa que tiene la gente de OERA, básicamente reconoce lo que dice el ministro Aguad. Exacto. Pero con una delicadeza grandiosa, grandiosa, simplemente así. Son las formas. Claro. Son las formas. Es eso, es decir, es como que se empieza a reconocer que esta chica tan querida por misiones, por su trabajo, por lo que significa hoy en día, ha desaparecido. Es lo que uno más o menos intuye. Pero son las formas. Son las formas, quizá. Lo que molesta y sobre todo a la familia, porque esto está transcurriendo, esto está siendo todavía. ¿Qué es lo que se propone? Ingresó al Consejo Deliberante de la Ciudad de OERA una propuesta, una idea para cambiar el nombre de la avenida Pincen por la de Teniente Eliana Krausik. Una iniciativa muy linda, muy sentida y de gran reconocimiento. Vamos a ver cómo prospera. Sí, prospera, claro. Porque la avenida también Pincen es muy conocida. No, tal cual, pero bueno. Es una iniciativa, quizá no es esa avenida, sino otra, pero bien por la iniciativa de la gente, el Consejo Deliberante, está bueno. Más noticias. Ahora, en la siguiente síntesis. Carne argentina a Singapur. Las autoridades de ese país aprobaron el ingreso de las especies bovinas, ovinas y caprinas con y sin hueso. El nuevo aumento del gasoil. El incremento preocupa a las entidades del campo que calculan un gasto extra de 3.000 millones de pesos. Neuquén. Cárcel para femicida. Juan Calelo estará preso hasta 2061 por el crimen de Patricio Escudero, novio de su expareja. Viviendas en Concordia. El ministro Frigerio, junto al gobernador Bordet, entregaron 350 casas en beneficio de 1.400 vecinos. Perú. Empresarios detenidos. José Graña, Miró Quesada, principal constructor del país, junto a otros cuatro, fueron apresados por corrupción en la causa Odebrecht. Asesinato en Yemen. El expresidente Ali Abdullah Saleh murió en un enfrentamiento con los rebeldes hutíes que mantienen el control de la capital del país. Esa parte del mundo sí que está mal, ¿eh? Complicadita. Viven, viven en guerra, viven en sí. Una pena. Bueno, cambiamos de tema, porque llegó el momento del deporte con Nani. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Analia. Hola, Dani. Hola a toda la gente. Muy buenas noches. Y acá estamos, ¿no? Semana de fútbol se está terminando. Es la última semana de fútbol, verdaderamente, porque terminan los campeonatos en el fútbol argentino, ¿no? Porque después ya es Navidad y año nuevo. Después ya empieza el receso, ¿no? Que tienen vacaciones. Recordemos que hay un receso, no es que termina, sino que por este año ya no habrá más fútbol. En este fin de semana largo se define también la Copa Argentina, del River Atlético Tucumán. Pero nosotros tenemos que hablar del torneo Federal A y de este momento de Guaraní Antonio Franco. Un equipo franjeado que no consigue salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y que ya está destinado a jugar la fase re-válida cuando se reinicia en el 2018 este torneo Federal A. Viene de perder ante Chaco Forever por 2 a 1 con cambio de arquero porque no va a atajar Vera, va a atajar el hijo de Navarro Montoya mañana. Va a visitar a Patria en la ciudad de Formosa. Habló su técnico, Miguel Salina, que tiene que recomponer el equipo en estas dos fechas que quedan y después buscar refuerzos en la pretemporada y mejorar el año que viene. En el tiempo merecimos otra cosa, pero los dos errores infantiles que tuvimos hoy, por eso no llevamos a ningún punto, creo que llegaron esas dos, tres veces y nos convirtieron en golpes, errores individuales y bueno, eso tenemos que corregir. Ya venimos y vienen así desde que empezó el campeonato. Nos faltó más terminación y a los chicos no se les puede, están poniendo el pecho en la cancha, los chicos de Guaraní, las inferiores, y más de lo que están dando no se puede. Entonces falta, nos faltó partida al arco, pero estuvimos ahí en el arco de ellos, pero no pudimos concretar. ¿Qué se trabaja pensando en el próximo partido? No, se trabaja para tratar de sacar un buen resultado. Cada vez, todos jugaron ahí para nosotros, pero no pudimos ganar y bueno, hoy en mi época tenemos que tratar de salir a jugar, a ganar o a no perder, porque después nos toca uno en el local para ver si podemos sumar cuatro puntos en estas dos fechas. Vamos, Guaraní. Vamos, está complicado. Y bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Bueno, el tiempo, hoy amaneció divino. Dijimos, ¿qué pasó esta madrugada, mañana que estaba tan lindo? A la siesta y a la tarde. A la siesta y a la tarde. El calor. Estuvo bravo. ¿Qué pasó? ¿Y va a seguir así o no? Sí, caluroso, desmejorando. Mañana desmejora recién a la noche, cálido en el norte con tormenta vespertina. Bueno, jueves con lluvias y menos calor, muy pocas lluvias, no más de 5 milímetros en zona sur y centro, 10 a 15 milímetros en el norte. Habrá descargas eléctricas moderadas en la zona sur y centro, fuerte tormenta en el norte. El viernes estará de nuevo soleado y volverá el calor intenso. Para que sea, si pegó una refrescadita no sea mucho, no se entusiasme. Viernes soleado, viernes, viernes. Bueno, pero entonces el fin de semana va a estar lindo. Sí, va a estar lindo. ¿El fin de semana largo? El fin de semana largo va a estar lindo. Un horno va a estar, pero va a estar lindo. Va a estar lindo y va a disfrutar. Ya estamos ahí, ahí del verano. No podemos quejar, es la época del año, que amerita que haga calor. La primera pausa. Así es, ya volvemos. Sí, ya volvemos. Shell Peta, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. Peta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Color Show, sabemos de pintura. Te asesoramos con nuestros especialistas y te damos los mejores precios. Color Plus, látex profesional, interior-exterior. Esta semana llevas 24 litros al precio de 20. En sus 9 sucursales en toda la provincia. Color Show. Los mejores precios para una mejor calidad. California Supermercados. Una empresa argentina. Telekino vacante. 13 millones de pesos, más un viaje a Dubái, una camioneta cero kilómetro y tres autos cero kilómetro. Y si en esta fiesta te toca a vos... Telekino, Telekino, Telekino. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Comprá tus entradas hasta el 6 cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Macro. Tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. La Corte de 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 la Corte. ¡Gracias por ver el video! El encuentro protocolar al que Pasalacua calificó como histórico por la importancia de los convenios que servirán de punto de partida para futuras acciones de mutua cooperación entre ambos estados. Se desarrolló en la residencia oficial del gobernador Colombo en Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina. Para mí fue un acto, lo digo con el corazón, un acto histórico, trascendente, muy importante, porque hicimos un acuerdo marco, un acuerdo grande, sobre el tema educativo, el tema productivo, el tema de salud. Pero específicamente, y lo más importante en esta oportunidad, fue el convenio específico sobre seguridad para quienes vengan de vacaciones de Argentina, particularmente de mi provincia, Misiones, que limita con Santa Catarina, que vengan a hacer su turismo, su verano, su descanso a Brasil. Uno de los puntos principales del acuerdo permite la disposición de policías de la provincia de Misiones, quienes participarán como observadores policiales y elementos de nexo en apoyo al operativo veraneo de Santa Catarina. Concretamente, la policía de Misiones destacará tres oficiales, uno en Florianópolis, el otro en Bombiñas y el restante en Camboriú. Para nosotros es muy importante poner nuestros policías acá, para ayudar a la policía brasileña, que hace un esfuerzo muy grande, la policía de Santa Catarina hace un esfuerzo muy grande, y nos creemos en el deber y la responsabilidad de colaborar con ellos, para que todo el mundo tenga un verano feliz, que haya más trabajo, que todos volvamos tranquilos a casa. El convenio específico sobre seguridad pública es posterior al acuerdo marco de cooperación, también firmado este lunes, el cual tiene como fin estimular el desarrollo e integración entre los estados, en materia de salud, educación, infraestructura y logística, desarrollo social, trabajo y vivienda, desarrollo económico sostenible y ecología, agricultura, turismo, cultura y deporte. Así que un acto muy sencillo como este, y una importancia muy grande para más del 1.500.000 argentinos que vendrán a las playas de Santa Catarina. Del encuentro participó además el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el jefe de la policía de la provincia, Manuel Céspedes, quienes además mantuvieron reuniones con sus pares del Estado catarinense. Gracias. Hoy casi todo pasa por redes sociales. Tal cual, sí, 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 y aquí vivimos. Prácticamente. Y el gobernador, bueno, ha hecho precisamente referencia a este encuentro a través de su cuenta de Twitter, Fronteras Ampliadas. Sí, gracias al gobernador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, por tan amable recibimiento y compartir el objetivo de mutua cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos, dijo el gobernador. Y compartir el cimarrón. Sí. Ahí veo. Grande, ¿eh? Verdecita la yerba de ellos. Es muy distinta. Hay que tomar, así que bien por el gesto. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema, hablamos ahora de la oficina de empleo porque son treinta nuevos jóvenes que se han capacitado y han comenzado a trabajar desde hoy en distintas empresas de la ciudad. Haciendo hoy, realizando la charla con más de setenta y cinco jóvenes que se van a incorporar, digamos, este mes, el mes de diciembre, al mercado laboral a través del programa Entrenamiento para el Trabajo. Es un programa que nos permite mes a mes ir incorporando un promedio entre 50 a 100 jóvenes al mundo del trabajo, logrando que los jóvenes posean experiencia laboral, que es algo fundamental hoy en día en el joven, para poder insertarse al mercado laboral. Este programa Entrenamiento para el trabajo nos permite eso, permite a que nosotros desde la oficina de empleo podamos aportar durante un periodo de tiempo el sueldo del empleado, ¿no es cierto?, para que ese empleado se pueda entrenar dentro de una empresa y obtener así experiencia laboral dentro de las empresas. Es por eso que nosotros siempre avisamos a través de los medios de comunicación y todo lo demás a los jóvenes, a todo joven que esté interesado en conseguir un trabajo, que se acerque a la oficina de empleo, que se haga, realice la historia laboral y que nosotros, que esa entrevista, esa entrevista laboral nos permita a nosotros buscar la empresa que ese joven puede, necesita para incorporarse y poder prepararlo como perfil laboral, para que el empresario se sienta conforme, a gusto con el perfil laboral que recomendamos nosotros a través de la oficina. ¿Y el vínculo con las empresas, cómo es el trato? Bien, nosotros en realidad estamos articulando ya más con más de 600 empresas en lo que va de nuestra gestión. Hemos arrancado en el año 2015 la gestión con 16 empresas que quedaban de la gestión anterior y hoy ya vamos superando las 600 empresas. Una fiesta muy linda que seguramente la tienen agendada es la fiesta de la Navidad en Alem, que comienza este fin de semana. Puntualmente el día domingo va a ser, por ejemplo, entre otras actividades. A partir de las 16 el desfile de mascotas y a las 16.30 se va a realizar la maratón. Vecinos de Leandro en Alem ultiman las ropitas de sus mascotas que participarán del desfile de la fiesta de la Navidad. Recuerden que tienen que venir disfrazados con un motivo navideño de su mascota. Se va a elegir a la mascota más diversa como también al que tenga mejor vestido navideño ese día. Habrá innumerables premios, así que participá y vení a divertirte con nosotros a pasar una linda tarde, trae tu mate, tu sillón. El desfile se realizará este domingo a las 16 horas. Una vez finalizado será la maratón. A partir de las 18 horas será la alargada en el predio de la fiesta nacional de la Navidad. La inscripción la vamos a estar haciendo a partir de las 16.30 horas en el mismo lugar. Y tendrá un costo de inscripción de 100 pesos, el cual incluirá una musculosa a los 100 primeros participantes. Tendremos dos recorridos que serán de 10 kilómetros y de 5 kilómetros, los cuales estarán definidos por calles de la ciudad de Leandro en Alem. La fiesta de la Navidad comienza este fin de semana y promete nuevamente entretener a la familia misionera. El motocross de nuestra provincia está llegando al cierre de su temporada, una temporada que estuvo asignada por las suspensiones debido a las malas condiciones del tiempo, que también hubo el domingo pasado en el circuito de Bonplan. Pero los pilotos desafiaron al barro y a la lluvia para completar la novena fecha y algunos de ellos se consagraron campeones. Bajo la lluvia y con un circuito con mucho barro se desarrolló la novena y anteúltima fecha del campeonato misionero de motocross en el circuito ciudad de Bonplan. La prueba contó con la participación de más de 60 competidores que desafiaron a las malas condiciones del tiempo. Entre los ganadores hubo diferentes historias, como la de Mauro Ril, que se adjudicó la final de la categoría estándar A y se prendió en la lucha por el campeonato. Por tantísima, la verdad que no me esperaba, pero el tiempo no acompañó mucho tampoco y pude salir puntero desde el principio y de punta a punta por ser sumando bien, espectacular. Después está Lucas Ruppel, quien con su victoria bajo el agua se consagró campeón en la categoría promocional. Muy muy contento, era el objetivo ese poder llegar bien a esta carrera, entrené mucho en la semana para poder salir bien, así llevarme el campeonato ya una fecha antes. Estaba muy muy lisa la pista, pero por suerte le pudimos mantener sin ninguna caída y por suerte puede ganar. El piloto Doberá, Mariano Yuskub, ganó en dos divisiones, la Open Class, que es la principal, y la categoría de 4 tiempos hasta 250 centímetros cúbicos. Me gusta el barro, está bueno el trazado, la pista, y aparte bueno, una de las últimas fechas del año ya hay que divertirse un poco más. ¿Te divertiste en el barro? Sí, sí, cómo no, sí o sí hay que divertirse acá. Los demás triunfadores en esta tarde fueron los siguientes, en la Pre Junior, Rafael Nakazuka, en Novillos, Patricio Matsumoto, en Standard B, Sergio Adams, en Master A, Rodrigo González, en Master B, Ariel Sensuk, y en Velocross ganó Danilo Ferreira. Y siguiendo con los deportes de velocidad tenemos que hablar del rally, porque este fin de semana se va a realizar el Gran Premio Coronación por Caminos Vecinales de la localidad de Aristóbulo del Valle, cerrando esta temporada 2017. La misma fue presentada en el día de hoy en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno. Este martes se presentó la fecha coronación del rally provincial que se correrá este fin de semana por Caminos Vecinales de Aristóbulo del Valle. Se espera la presencia de más de 50 máquinas. El certamen todavía debe conocer a los campeones en la clase N6 y el grupo A entre los autos, mientras que la E1 es la única categoría de motos que debe conocer a su monarca. Es la última fecha del campeonato misionero de rally de este año 2017. Realmente muy contento, con muchas expectativas de terminar un excelente año como lo estamos haciendo. Yo te puedo comentar las características del piso, porque como voy a correr no me permitieron conocer, pero las características del piso de Aristóbulo es totalmente toscado, sobre buen piso, es un rally duro, es un rally interesante como toda la vida y con una excelente organización que siempre se ha caracterizado por eso. En un año difícil, principalmente en lo económico, no fue fácil para la institución, pero logramos hacer las ocho fechas, logramos terminar con este entusiasmo, que no es un dato menor, y realmente nos sentimos bien apuntalados, por eso el rally ha crecido tanto. Otra información, conocemos la historia que se dio a conocer en los últimos días, del perro, el can que defendió a dos niños de haber sido mordidos por una yarará. Bueno, fue de alta, se encontraba mal obviamente, ya se encuentra con su familia. Y que vamos a escuchar a Betiana Bolaños, la dueña del can que contó lo que ocurrió en esa jornada, y justamente dijo que si la yarará mordía a su hija, no iba a llegar con vida al hospital. Instinto animal, amor animal, dos definiciones que ensamblan bien esta historia que sorprendió a todos. Terry es un perro de raza pitbull, recuperado de la calle, fiel a sus dueños. Ese sentimiento llevó a proteger a los integrantes de su familia en Itenbemini del ataque de una víbora. Primero pensamos que la beba huele y había hecho algo por la reacción que él tuvo, que él entró adentro, y no, era vencido que él vio la víbora, nosotros ni siquiera habíamos visto, y él vio, y así como vio le defendió a los chicos, le tomó a los chicos, y ahí él le agarró y le atacó, digamos, a la víbora. Y ahí fue, después descubrimos que le había mordido. Pero gracias al perro, a Terry no le hizo nada a los chicos, porque lo primero que le iba a la beba que estaba bateando, que tiene nueve meses. Su propietaria no deja de destacar que, si el ataque alcanzaba a uno de sus hijos, no iban a llegar con vida a los nosocomios de la zona. Cuando mi marido la agarró y le iba a sacar afuera, él no le dejaba cruzar a mi marido. Se puso en la puerta y no dejaba a nadie salir. Y ahí la víbora, en ese momento, cuando le empezó a ladrar, la víbora se fue, digamos, para abajo de la puerta, y no le dejaba cruzar a nadie. Entonces mi marido dio vuelta toda la casa para ver qué pasó, y ahí se dio cuenta que estaba la víbora. Pero en ningún momento, ni siquiera mi marido, nadie lo dejaba salir. Fue de tres horas, él empezó a hinchar mucho el cuello, y ahí entonces le trajimos a la veterinaria.